Pogba, 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 Pogba Pogba, 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 Pogba Pogba, Pogba, Pogba Pogba, 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 Pogba Este es uno de los estadios más bonitos en Inglaterra, uno de los estadios más antiguos, sus gradas son muy antiguas, todavía son de madera. Estamos aquí grabando después de lo que fue el partido de el Manchester United y el Fulham Tres puntos importantísimos bajo el mando de Ole Gunn Soljaer Esta es la entrada de la prensa Todos los periodistas acaban de filmar la conferencia de prensa con ambos entrenadores Y ese es un poquito el ambiente aquí en Inglaterra Si les gustó este video por favor denle like, dejen todos sus comentarios, compártanlo con todos sus amigos futboleros En la descripción les dejo todas mis redes sociales, suscríbanse al canal por favor y nos vemos la próxima Besos, bye bye